¡Eh! ¡Ah! Viene Brinicia Entregue mi amor ¿Cómo dice? Pensando que tú Quiero esperar Si malo Y te equivoqué Una vez más Si que me la ¿Qué estamos? Culpable soy yo por amarte así Culpable soy yo por darte en mi amor Culpable soy yo por amarte así Culpable soy yo por darte en mi amor ¡Hey! ¿Cómo lo vayas en las cifras culpables? En las cifras culpables Y la gente más alegre de la tarde ¿Cómo lo vayas en las cifras culpables? Yo soy el culpable ¿Pero por qué? ¡Eso es más arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Chiquilazo arriba! ¡Hey! ¡Chiquilazo arriba! ¡Eso! ¡Y buena cintura! ¡Buena cadera! ¡Buena cintura! ¡Buena cadera! Cadera chiquita, cadera, cadera ¿Y qué estamos? Entregué mi amor ¿Y dice? Con toda mi alma Y yo no toqué tú Quieras parar Sin el barco ¿Cómo? Me equivoqué Una vez y más En el amor ¿Y qué estamos? ¿Cómo dice? Culpable soy yo ¿Por qué? Por amarte así Y pavre soy yo Cuórtate mi amor ¿Cómo dice? Culpable soy yo Por amarte así Y pavre soy yo Cuórtate mi amor Y ese vasito Y ese vasito ¡Eh! Y ese vasito ¿Cómo lo bailan? La gente sufre Y mi vida Y solita ¿Cómo lo bailan? Y ya parás Culpable soy yo Culpable soy yo ¿Por qué? Por amarte así Culpable soy yo Por darte mi amor ¿Cómo dice? Culpable soy yo Por amarte así Culpable Culpable soy yo Por darte mi amor ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!